Ender Dueño Con este numero que nos va a deleitar El maestro Ender Dueño Vamos allá Vamos allá Right here, hold on, hold on Para que ella grabe, para que ella grabe Para que ella grabe, para que ella grabe Para que ella grabe Si? Es tu? No, la mujer mía, ella va a grabar Vaya mi gente Ya, justo así Vamos 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 1, 2, 1, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4 4, 1 5, 2, 1 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8 5, 6, 7, 8 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!